En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre mío, en el comienzo de este lindo día, quiero darte las gracias por despertarme de nuevo a la vida. En tus manos pongo mis problemas y necesidades. En tu amor dejo mi vida y a mi familia. En ti deposito toda la confianza y así sabré que tendré un hermoso día. Amado Dios, en esta mañana despierto lleno de alegría y entusiasmo para alabarte y bendecirte por este nuevo día que tú me regalas y en el que me permitirás seguir afianzando los cimientos de este hermoso proyecto que se llama vida. Gracias, amado Dios, por haberme cuidado en la noche que ya pasó y gracias porque sé que tú estarás conmigo en todo este nuevo día, dándome tu amor, tu protección y tu sublime bendición. Hoy quiero pedirte que me rodees con tu gracia y me des la capacidad de librarme del dolor, de las preocupaciones y que me des la fuerza y la sabiduría que requiero para poder salir adelante. Por favor, ayúdame a alejarme de todo aquello que me hace daño y solamente atraer situaciones y personas que me llenen de regocijo, ilusión y esperanza. Te suplico que me ayudes a reconciliarme con aquellos a los que les he fallado y me das un corazón noble para perdonar a aquellos que me fallaron. Permíteme obrar desde el amor, compartir con bondad, vivir guiado por la justicia y dar lo mejor de mí en cada día para lograr que la felicidad, la confianza y el bienestar hagan parte de mi cotidianidad. Te pido que seas tú quien guíe mis pasos y los pasos de mi familia en este nuevo día y nos lleves por caminos de conquistas, éxito, realización y prosperidad. Por favor, líbranos de todos aquellos que a través de sus pensamientos o acciones nos desean el mal y permítenos alcanzar nuestros grandes anhelos. Amado Dios, te pido que este nuevo día sea motivo de bendición y así pueda sentir que tú estás a mi lado y nunca me dejas. Por favor, dame tranquilidad y fe para vivir con la certeza de que todo saldrá bien y que con tu ayuda seré vencedor ante cualquier dificultad. Amén. Muy buenos días. Que la luz del sol ilumine tus pasos en todo lo que emprendas hoy. Que San Miguel Arcángel te libere de todo mal y peligro en este día. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Hoy viernes le pido al Señor que te bendiga para que pases un día lleno de bendiciones.